Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar, es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto en su totalidad. El ambiente es magnífico, realmente solo resta decir que viva el fútbol. Este lugar es realmente un monumento al fútbol. No escatimaron en ningún detalle, como me gusta este estadio. Si alguno recién se está acomodando, le avisamos que esto está en marcha. Sevilla ante Madrid. ¡Cross! Fíjate como el equipo está presionando bien arriba, Claudio. Con los laterales bien adelantados, o sea, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además, suma gente al circuito ofensivo. ¡Le pegó al arco! Sencillamente extraordinario el arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡No aguantará! Vinicius Junior. ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Corta, justo y despeja! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Waddell! ¡Tiene la pelota para el sector izquierdo! ¡A ver qué intenta! ¡Va jugando por adentro! ¡Ahí va el remate! ¡Waddell! ¡Pelotazo largo a dividir! ¡Ahí va a abrir el juego hacia la derecha! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Rakitis! ¡Kroos! ¡Traba presiona y recupera el varón! ¡Sin compromisos! ¡La revienta! ¡Fernando! ¡Vuelve a ganarla! ¡Acuña! ¡Rakitis! ¡Rakitis! ¡Busca atacar por el lateral! ¡Fernando! ¡Waddell! ¡Rakitis! ¡Waddell! ¡Abran el juego con ese pase largo! ¡Señoras y señores! ¡Se ha terminado el primer tiempo! ¡Vamos al descanso! ¡Señor! 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 ¡No pudo abrir el marcador! ¡Y se va al descanso con un 0 a 0! ¡El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro! ¡Mucha paridad entre ambos equipos! ¡Maldo! ¡Cuénteme! ¿Cómo vio la primera parte? Este equipo es tremendamente defensivo, Claudio Jugaron un partido muy malo En especial, los delanteos La historia nos dice que estamos 0 a 0 Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles Y para los rezagados, no se preocupen Esto recién se reanuda No se perdieron nada Hasta ahora no tuvimos goles Pero los dos equipos están haciendo un buen partido táctico Será cuestión de esperar a que alguien rompa el 0 Para tener un encuentro finalmente más abierto ¡Oliver Torres! ¡Fernando! ¡Fernando! No lo dejan ni respirar ¡Una marca pegajosa! Y claro, están apretando en el sector donde nace la jugada Y es entorpecer la salida Obligándolos a equivocarse ¡Waddell! ¡Rakitis! ¡La Mila! ¡Lindo centro desde lejos! ¡La recupera rápido! ¡Así es como se tiene que hacer! ¡Inicios Junior! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Y arranca la contra! ¡Y el que la tiene es la Mila! ¡Pone bien el cuerpo! ¡Limpio! ¡Sin falta y gana la posesión! ¡Acuña! ¡Gran maniobra! ¡La tiene pegada! ¡Pasó muy bien! ¡La juega bien hacia delante! ¡Acuña! ¡Lámenla! ¡Rakitis! Solo quedan 15 minutos de partido Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio ¡Acuña! Se nos muere el partido El que haga el gol ahora Se queda con el triunfo Mete la pierna y gana la pelota Salió y es saque lateral Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Modric Entró para darle más control al equipo Y más fluidez en el ataque Es una buena variante ¡Qué bien se escapó! ¡Lamila! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Rakitis! Por el momento los defensores se imponen Ante los delanteros A ver si alguno muestra un poco de rebeldía Sobre el final Puede que acá tengan una chance más Para romper el empate Quizás sea la última Pasen largo hacia la zona del córner Cambia y la manda al centro Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Con este ataque El árbitro hace sonar su silbato Final ¡Se terminó!